Hola, hoy vamos a hacer una maqueta de uno de los proyectos que estaban en los cuadernos de Leonardo da Vinci, el tornillo aéreo. El genio Florentino le puso este nombre porque él entendió que al hacer girar un tornillo gigante en el aire, éste penetraría en él como lo hace un tornillo en la madera, demostrando así que el aire tiene consistencia. Para construir nuestra particular maqueta necesitaremos un panel, madera de un centímetro de gruesa, brochetas de madera, alambre, un cilindro de madera, un cilindro de aluminio que hará de mástil principal y un rodamiento y tela de lino. Dibujamos y cortamos tres círculos que serán la base y otro para la plataforma rotatoria. Todas estas piezas tendrán una medida de unos 10 centímetros de diámetro. Taladramos el centro de cada una de ellas. Las colocamos en un torno y las lijamos para que queden bien redondas. pegamos los tres paneles de la base y una vez secos las volvemos a lijar. Ahora modelamos la pieza circular donde se empujaría para que el tornillo se moviese. También lo taladramos por el centro. Mismo proceso con las tres piezas redondas de soportes que vamos a necesitar. Música Taladramos la parte baja de la base para colocar con pegamento de contacto la pieza de rodamiento. Tintamos las piezas de madera para darle un toque antiguo. Luego le aplicamos cera y barniz. Ahora vamos a montar completamente la plataforma rotatoria. Para ello necesitaremos cuatro trozos de palo de brocheta, una pieza redonda y la base a la que le hacemos las muescas. A la pieza redonda le hacemos cuatro agujeros y los pegamos de esta manera, ayudándonos con el cilindro principal de aluminio para que quede todo recto. Ahora montamos la pieza donde cuatro personas empujarían. Necesitamos pegar cuatro palitos pequeños de esta manera. En este punto podemos hacer un montaje de prueba para hacernos una idea de cómo quedaría. A la plataforma rotatoria le colocamos cuatro piezas metálicas para atarle cuatro hilos procedentes de la espiral de tela superior. Comenzamos con el cilindro. Con esta estructura en espiral donde irá la tela. Necesitaremos alambre, tela de lino y dos palitos de brocheta. Con el alambre hacemos dos espirales, una interna y otra externa y pegaremos seis soportes de alambre para unir estas dos zonas. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!